Hola chicos, hola chicas, bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo de Maestro Dake, aquí, donde en Fortnite Battle Royale Y hoy os traigo la cuarta parte del cómo caliento, cómo entreno, qué hago cuando entro a Fortnite, cuando juego con vosotros Cuando juego un poquito más competitivo, cuando me divierto, cuando juego unos creativos Y esa es la cuarta parte del mapa de Raider, que ya sabéis que lo dejaré en la parte de abajo, en el cajón Igual que mis redes sociales, si me queréis seguir en Twitter y todo eso Pero no os olvidéis de darle a la campanita y todo ese rollo que se dice en estos momentos Y aquí os traigo la cuarta parte, ya podéis ver que es el cuarto nivel del mapa Lo tengo aquí, ya que la última vez no podemos hacer los 5 minutos, vamos a intentar de darnos un poquito de caña En este nivel, ¿ok? Porque, a ver, ya lo veis que son 4 o 5 edits Con edit down Intentas un poquito hacer los triple edits, luego vienen estos así, luego vienen estos así Te recomiendo que lo hagas así Pero entonces tendrás que... Que lo hagas así Porque si no, malo ¡Oh! ¡Oh! Es que mal me salen estos, eh! ¡Uy! Así, tienes que saltar Mientras reseteas Esa sería ¡Oh! ¡Mama! No me salió Y esto sería el primer nivel, ¿no? Aquí sales del edit Ya te vas a disparar ¡Oh! Lo mismo, sales del edit Te vas a disparar Acordaos de tener la crucecita a la altura de la cabeza Y si falláis, pues no pasa nada Le dais un cuerpaco Pero una cosita así O sea, tal como editáis Este es un poquito más complicado Porque es edit de conos Pero luego de aquí tienes que salir con edit también Y me encanta ¡Oh! Lo fallé Pero igualmente Estamos dentro del tiempo Estos son Edits con reset Y a veces, pues Lo que me gusta de este mapa Es que va variando mucho Entre una y una Para que no te quedes con la memoria muscular Ahí estancado, ¿no? Y es lo que me gusta de este mapa Sobre todo estas cosas en plan Triple edit Desde el salto Desde el... ¡Uy! Que malo soy Desde el edit, ¿no? En plan Pues la has fallado Pues la has fallado, ¿no? Pero sobre todo El tener que hacerlo con la escopeta Porque es muy fácil hacerlo con el mapa Ya lo sabéis Que con el mapa es Súper sencillo Pero no es lo mismo hacerlo sin mapa Y estos me encantan Porque son subir y bajar Pero si lo haces bien Tiene que ser ¡Uh! Así Más o menos así, ¿vale? Sobre todo este viene Con muchas subidas y bajadas Al ser el cuarto nivel Lo cual te fuerza un poquito A salir de... De algo A Mongraal Classic Etcétera, etcétera Y es lo que me encanta Que tienes por ejemplo Estos de lado Y que se me traba la lengua Madre mía Como se me trame la lengua Igual que el mapa Estamos fastidiados, ¿eh? Uy, lo me la he llevado En la frente, ¿eh? Del bot Pero lo importante Es que haigáis el Mongraal Classic De la manera que más Os vaya bien Luego estos Que son así Intentadlos marcar Intentadlos meter en la olla Si no los hacéis así Como yo muchas veces lo hago Que estos No se me dan tan mal Como los otros Y ya sé que... Pero bueno A veces... ¡Oh! ¡Mama! No soy malo yo Madre mía Ahora Pero acordaos ¡Uy! Tenéis que llegar por el ladito Si voy a este paso No me hago el récord, ¿eh? Me parece a mí Y luego, pues bueno Ya lo habéis visto Que lo he hecho bien al principio Ahora, pues me ha salido mal Pues que vamos a hacerle Luego estos son doble edits Pero de cono De esos que no puedes spamear Que tienes que spamear Con el cuádruple bin Ya sabéis que si queréis saber Cómo se hace el cuádruple bin Luego estos son rampas De esas troll De esas que te Fastidian toda la vida Y luego sales en un disparito Ahora ¡Uf! A ver Yo me esfuerzo A hacerlos así Pero los podéis hacer así ¿Vale? Como os vaya bien Yo es que intento siempre hacer Lo que más me cueste Porque si no No estoy practicando nada Pero Siempre le puedes arañar Unos segunditos Haciendo algo bien No como yo ¿Veis lo que os digo De la memoria muscular? Esto te fastidia Toda la memoria muscular Porque cada vez Es distinto ¡Oh! Vaya Ya os lo digo Que sales de Edit De cambiar la rampa Y te sale un disparo Cada vez está distinto Lo puedes hacer Como me ha salido a mí Por Mongraal Classic Pero Este me encanta Porque sales Lo pones Va arriba Y tienes que volver a mirar Lo cual Te impide hacer Algunos edits buenos 451 Tampoco he hecho el récord Más o menos He dado también Unos 515 Más o menos Todos como el primero A ver Decidme ¿Qué puntuaje Hacéis vosotros? ¿Cuánto tiempo Hacéis vosotros? Ya sabéis Que os dejaré El mapa de Raider En la descripción Este ha sido Como caliento Como entreno El nivel 4 Me tengo que ir Chicos Espero Y chicas Espero que hayáis disfrutado Este vídeo Esto ha sido Maestro Dake En Fortnite Battle Royale Seguidme en las redes sociales Chao Dale a la campanita Ya